¿De dónde viene el corned beef? En sus años dorados de las décadas del 40 y 50, el anglo llegó a faenar diariamente 1.600 vacunes. ¿Quién inventó el chivito? Cuando una visitante argentina llegó al establecimiento, hambrienta y apurada, y pidió que le sirvieran carne de chivo. ¿Cuál es la receta secreta del chajá? Fue el bisabuelo en Orlando Castellano. ¿Por qué se llama salsa caruso? Le dio un toquecito con esa cuchara, una puntita, como dicen los cocineros, y la salsa cambió de color, cambió de perfume y cambió de sabor. Averigualo en la segunda temporada de Un sabor me trajo hasta aquí, a partir del 4 de mayo, todos los domingos, a las 20.30.